Esto es el Baseball 5 Esta disciplina es parte del calendario de juegos estudiantiles Para este segundo semestre de 2023 Aquí en Pérez Celedo Venimos con un evento nuevo Que es el Baseball 5 Baseball 5 Que es un evento nuevo en el programa Juegos Deportivos estudiantiles Este año tenemos por ahí creo que tres instituciones que lo van a realizar Es un evento que también tiene final nacional Por lo tanto va a llevar todas las etapas Desde la circuital, regional, interregional Y culminando con una final nacional El Baseball 5 será uno de los atractivos Dentro del calendario con gran cantidad de actividades deportivas Estamos en el proceso Porque lo íbamos a realizar en el Colegio del Valle Pero parece que hay un asunto ahí Que el gimnasio está ocupado Entonces estamos en el proceso de ver Porque eso se juega en... Se puede jugar en un gimnasio Es un evento interesante Entonces vamos a ver si logramos Solicitar el gimnasio del Polideportivo Para poderlo realizar por ahí Este juego se disputa con 10 participantes 5 mujeres y 5 hombres Es un deporte de iniciación para el béisbol Solo que en este caso no se utiliza bate Se juega mixto El golpe de la bola es con la mano Entonces es como jugar en aquellos tiempos De nosotros de niños el jugar bate Entonces por ahí va Es un deporte muy interesante Que inclusive a nivel internacional Ya tiene su liga profesional Ahí por Puerto Rico creo que ya hay Existe expectativa sobre esta disciplina Que aparece para esta segunda parte del 2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!